El sistema de acceso a la plataforma de información del mundo ya fue implementado. Se utilizan códigos. Código de barra, código de alarmas, código para internet, código para cuentas bancarias, código de seguridad nacional. Es necesario que se incluya un código que corresponda a las emergencias espirituales de nuestras ciudades y naciones. Este es el código de vida. Jesucristo dijo, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. El Centro Global de Avivamiento en Greenville, Carolina del Sur, presenta Código de Vida con el Pastor Félix Fernández. Dios te bendiga. ¿Qué tal? Te saluda el Pastor Félix Fernández del Centro Global de Avivamiento en Greenville, Carolina del Sur. Bienvenidos a Código de Vida. Qué oportunidad, qué gran bendición poder llegar a ti a través de esta pantalla, de este medio y poder bendecir tu vida. Estamos muy contentos por lo que Dios está haciendo y expectantes por lo que Dios hará. Gracias a todos ustedes que nos escriben, que nos llaman, que nos dan reportes en todo Iberoamérica de cómo este programa está siendo de bendición para ustedes. Les agradecemos sus comentarios, también sus oraciones. Y te pedimos que en este día nos escribas al correo electrónico que está en pantalla o nos llames también para pedir oración, porque hay un grupo de personas que está esperando tu llamada para orar por ti. Hoy es un día de bendición. Espero que esta palabra te lleve a otra dimensión de fe, te anime. También la oración te sane y seas bendecido con Código de Vida. ¡Ánimo! Mis amados hermanos y amigos, bienvenidos a Código de Vida. Les saluda el Pastor Félix Fernández desde el Centro Global de Avivamiento en Greenville, Sur Carolina. Acompañado de un público que aplaude al Señor porque está agradecido con lo que Dios está haciendo, expectante con lo que Dios hará. Y con ese entusiasmo quiero leer el libro de Números, capítulo 11, versos 5 y 6, que nos dice Nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto de balde, de los pepinos, los melones, los puerros, las cebollas y los ajos. Y ahora nuestra alma se seca, pues nada sino este maná ven nuestros ojos. Diga conmigo, declaro una palabra revelada. Me declaro en bendición, ato todo principado, cancelo toda maldición, echo fuera toda opresión en el nombre de Jesús. Y declaro que esta palabra me eleva y me empuja a otra dimensión en el nombre de Jesús. Amén. Si he logrado ver más lejos ha sido porque he subido a hombros de gigantes. Son famosas esas palabras escritas por Isaac Newton en una carta a Robert Hooke en el año 1675 citando a Bernardo de Chartres que decía que somos como enanos a los hombros de gigantes. Podemos ver más y más lejos que ellos no porque la agudeza de nuestra vista ni por la altura de nuestro cuerpo sino porque somos levantados por su gran altura, por ellos mismos. Y vengo a decirte en el día de hoy que Dios te manda y me manda a mirar más lejos. Vengo con una palabra profética a hombres y mujeres que están en su pantalla, que han estado combatiendo, que han estado luchando, que han estado nadando en el río y viendo como la marea o el río le trae vientos contrarios. Vengo a hablarle a personas que se han sentido estancados por mucho tiempo o que se han desanimado, que el desánimo le ha visitado. Y vengo a decirle hoy Dios te llama y te dice sacúbete porque tienes que mirar más lejos. Dios te llamó para algo grande y no es verdad que te vas a quedar ahí estancado. Dile al que está a tu lado, dile no te vas a quedar ahí. Vengo a hablarle a personas que están aquí o que están en la pantalla que han pensado que ya su ministerio se acabó, que llegó hasta ahí la esperanza. Personas que han perdido la fuerza, personas que una vez comenzaron con ímpetu y ánimo y han ido perdiendo paulatinamente ese ánimo porque se le acabó la capacidad de ver más lejos, porque se le acabó la capacidad de soñar, porque se le acabó la capacidad de verse en mejores posiciones. Yo no sé si eres tú esa persona o si eres tú que estás en tu casa, pero vengo a decirte si he logrado ver más lejos ha sido porque ha subido personalmente a hombros de gigantes. Si he llegado hasta esta posición ha sido porque he peleado con gigantes y he tenido que subirme en el propio obstáculo, en el propio enemigo, encima de sus hombros para ver más allá lo que Dios tiene para mí. En pocas palabras el combate que tú has tenido y que yo he tenido, Dios lo ha permitido para sacudirte y posicionarte y llevarte a otra dimensión. Lo voy a repetir, el combate que tú has tenido, Dios lo ha permitido para abrirte los ojos a nuevas dimensiones. Diga conmigo, voy a mirar más lejos. Y aquí vemos al pueblo de Israel, pueblo que fue llamado a conquistar, pueblo que fue llamado a entrar a la tierra prometida en un espacio de 40 días, pueblo que tenía una gran promesa de Dios, pueblo que tenía una herencia hermosa, tierras hermosas, arroyos, cisternas que no fueron construidas por ellos y grandes bendiciones que les estaban esperando. Pero cuando llegan al desierto, sienten que el desierto era muy difícil para ellos. Sienten que el desierto no era lo que estaban esperando y sienten que el desierto le está robando la inspiración, robándole el ánimo y robándole la palabra que Dios le había dado. Vengo a decirte, nunca jamás tu desierto será más grande que tu bendición. Yo vengo a profetizarle a alguien, si tu desierto ha sido grande, tu bendición también será grande. Estás viendo Código de Vida con el Pastor Félix Fernández. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos hazla conocer. Este es el tiempo de Dios para esta generación. Este es el tiempo del mover de Dios. En Greenville, Carolina del Sur, existe un punto de encuentro donde se decretó el propósito y el mover de Dios para las naciones. Este es el Centro Global de Avivamiento con los pastores Félix y Marixa Fernández. Ven, acompáñanos, descubre el verdadero propósito de tu vida y recibe un milagro de parte de Dios. Sábados a las 8 de la noche y los domingos a las 2 de la tarde en el 619 Whitehorse Road, Greenville, Carolina del Sur, 29611. Centro Global de Avivamiento decretando el mover de Dios en las naciones. Estás viendo Código de Vida. Qué bendición es poder tener tu asistencia, tu atención en este programa en el día de hoy. Bueno, cada día los testimonios son impactantes. Muchos de ustedes nos están escribiendo, nos están llamando y están reportando de cómo el programa está siendo de bendición. Estamos muy agradecidos con Dios y gracias a todos ustedes por su sintonía. Bueno, señores, recuerden que la fe sin obra es muerta y el programa en este día tiene el objetivo de animarte a nuevas dimensiones de fe. También queremos catapultarte para que llegues a esa dimensión a la cual Dios quiere llevarte. No te desanimes, no dejes de congregarte, no dejes de buscar a Dios. Estamos en tiempos de expectación, de cumplimiento profético y hay que tener ánimo para seguir adelante. Así que sigue siendo bendecido con Código de Vida. Cuando viene el proceso, el pueblo de Israel comienza a acordarse de los pepinos, de los melones, de los puerros, de la cebolla y de los ajos. Pero no se acuerda que Dios le prometió una herencia y una tierra que fluía leche y miel. Cuando se habla de leche y miel se está hablando de prosperidad, se está hablando de bendición. Una tierra que tenía animales en gran cantidad, que tenía cisternas, arroyos, agua y una tierra que tenía libertad. Entonces el pueblo viene a acordarse de los pepinos y los melones y dice en Egipto comíamos de balde pepinos y melones. En pocas palabras están diciendo nosotros comíamos gratis, pero se han olvidado de algo. Comían melones y pepinos y cebolla, pero esclavizados bajo un régimen de esclavitud donde no tenían libertad y Dios le estaba ofreciendo leche y miel y le estaba ofreciendo herencia y carne con libertad. ¿Qué te quiero decir en esta hora? ¿Qué tú prefieres comer pepino y cebolla siendo esclavo o comer leche y miel siendo libre? Yo creo que Dios te llama, no enfocarte en lo que tú viviste ni en el proceso, sino enfocarte en lo que Dios tiene para ti. Nunca quiera volver atrás a Egipto cuando Dios tiene para ti Canaán y la tierra prometida. Un grito de guerra. Melones y puerros, cebollas y ajo. Representa lo trivial, representa el pasado, representa el mismo tipo de comida todo el tiempo, representa vivir todo el tiempo en la esclavitud del pasado. Pero ir por la leche y la miel, representa mirar más allá y entender que siempre Dios tiene algo mejor para ti. Dígalo conmigo, Dios tiene algo mejor para mí. Ningún proceso ni prueba en tu vida ha sido diseñado para aniquilarte, ni para matarte, ni para despojarte, ni para herirte, ni para que te descarríe tampoco. Los procesos y desiertos en tu vida fueron permitidos por Dios para quitarte la escoria, sacudirte y cambiarte la mente y cambiarte los paradigmas para que entres a la tierra con una mente cambiada. Diga conmigo, mente cambiada. Si no abres la mente a una nueva experiencia con Dios y a ver horizontes nuevos, no vas a saber que Dios es capaz de bendecirte, de usarte, de catapultarte y de llevarte a otra dimensión. ¿Qué tú prefieres? ¿Volver a tu pasado o defender tu presente y tu futuro? Es más fácil pensar en el pasado porque el pasado ya lo viví. Es más difícil pensar el futuro porque el futuro no lo he vivido y ahí viene el enemigo a atacar tu mente. Pero Dios te dice, mira más lejos. No importa que tu pasado te haya dado seguridad. Hello, pelea por tu presente y lucha por tu futuro porque si Dios está contigo, nadie podrá contigo en tu futuro. Un grito de júbilo. Gloria a Dios. Comemos de balde. Es una frase que indica que hay amnesia espiritual que se olvidaron de lo que estaban viviendo. Claro le daban la comida, pero vivían bajo azotes. O no se acuerda usted que el pueblo de Israel vivía bajo los azotes de Egipto y ahora se olvidó de los azotes de Egipto para pensar en la comida. No sé si tú entiendes que te quiero decir. El diablo te puede ofrecer un plato de lenteja. Hello, pero recuerda ese plato de lenteja te va a traer a ti sufrimiento, te va a traer esclavitud, ese pecado que te quiere ofrecer el enemigo que te parece tan apetitivo, te va a traer lágrimas de lloro, te va a traer esclavitud. Pero cuando Dios te dice que te sacrifiques, que te esfuerces y que te cuides para Él, ese esfuerzo profético te va a dar una bendición y te va a llevar al destino que Dios tiene para tu vida. Un grito de guerra. Diga conmigo mirar más lejos. Mirar más lejos es posicionarte a lo que Dios ha preparado para ti. Es subirte en el hombro del gigante para ver más allá. Mirar más lejos es descubrir lo que está cerrado y lo que está oculto. Mirar más lejos es entender que siempre hay algo mejor para tu vida comparado con lo que tú has vivido y lo que estás viviendo. Diga conmigo algo mejor. Y abrir es romper, es perforar, es estrenar, es destapar, inaugurar, iniciar. Para tú poder abrir tu mente, para lo mejor, para tú mirar más lejos, tienes que destapar los paradigmas de tu mente. Tienes que romper los pensamientos viejos. Tienes que perforar la mentalidad de esclavitud. Tienes que estrenar una mente nueva, una pasión nueva. Tienes que destapar el guerrero de Dios que está oculto dentro de ti. Tienes que inaugurar una estación nueva e iniciar un proceso nuevo de búsqueda con Dios. Tienes conmigo algo nuevo. La unción del año pasado fue buena. Mi experiencia hace 5 o 10 años fue buena. Pero lo que Dios quiere hacer conmigo ahora y en el futuro será siempre mayor. A Dios no le gusta o no es parte de su carácter repetir constantemente los milagros y las mismas cosas. Usted se da cuenta en el Antiguo Testamento que el profeta Elías se movió en una dimensión de milagros. Pero el profeta Eliseo se movió en otra dimensión. Y usted se da cuenta que los milagros que hizo Elías no fueron los mismos que hizo Eliseo. Usted se da cuenta que los profetas en aquel tiempo se movían en una dimensión. Y venía otra profeta y se movía en otra dimensión. Usted se da cuenta que Juan el Bautista se movió en una dimensión. Y Cristo se movió en otra dimensión diferente. Y usted se da cuenta que en Galilea Cristo hacía unos tipos de milagros. En Bethsaida hacía otros tipos de milagros. En Decapolis hacía otros milagros. Y así hacía milagros diferentes. Y nunca vivía repitiendo los mismos milagros. Si no diga conmigo cosas nuevas. Porque Dios es un Dios de cosas nuevas. Así que el pueblo de Israel quería volver al pasado. A la esclavitud. Por no enfrentarse valientemente a su poca honra que había en su corazón. ¿Cuál era el problema que tenía el pueblo de Israel? No era que Dios no quería darle la tierra. Era que eran tan deshonrosos que no estaban dispuestos para recibirla. Lo voy a repetir. No era que Dios no quería darle la tierra. Era que su corazón era tan malvado y dañino que no estaban preparados para recibirla. En vez de enfocarse en lo que Dios tenía para ellos. Se estaban enfocando en lo que el enemigo hizo con ellos. No me entendió. En vez de enfocarse en lo que Dios tenía para ellos. Se estaban enfocando en lo que el diablo le dio. En lo que el enemigo hizo. En lo que pasó. Como yo les voy a dar importancia a un melón y a una cebolla. Cuando a mí me espera la leche y la miel. Ahí va un aplauso en esta hora. Ahí va un aplauso. Día conmigo. Abro mi mente. Juan 6 58 dice claramente. Este es el pan que descendió del cielo. No como vuestros padres comieron el maná. Murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Dice estas cosas dijo Jesús en la sinagoga. Enseñando en Capernaum. Al oírlas muchos de sus discípulos dijeron. Dura es esta palabra. ¿Quién la puede oír? Y sabiendo Jesús los pensamientos de ellos. Que murmuraban. Le dijo esto les ofende. Pues que si vienes al hijo del hombre. Subir a donde estaba primero. Que estaba ofendiendo a los discípulos. Simplemente. Que el Señor. Tenía un lenguaje diferente. Una cultura diferente. Y una revelación diferente. Les habló del maná. El cual ellos rechazaron. Pero les habló que él era el verdadero pan. Y le dio una revelación. Que su mente no estaba dispuesta a recibir. Que su mente no podía entender. ¿Qué te quiero decir en esta hora? Cuando tu mente no entiende. Lo que Dios quiere hacer. O la revelación que nueva. Que Dios tiene para ti. Tú haces como los discípulos. Te ofendes. Dile al que está. No te ofendas. Vamos hermano. Tú que estás en tu casa. No te ofendas. ¿Por qué? Porque ofenderse. Es la vía más fácil. Para negarse a abrir la puerta. Del pensamiento. Ofenderse. Es el camino más fácil. Para cerrar la puerta. A la transición y al cambio. Ofenderse. Es la excusa más fácil. Para no seguir avanzando. En el camino que Dios tiene para ti. Ofenderse. Es la estrategia. Más fácil. Más segura. Para paralizarte. Para llenar tu corazón. De dureza. Para no seguir viendo. Lo que Dios tiene para ti. Ofenderse. Es el camino más fácil. Para renunciar a tu posición. A tu ministerio. A lo que Dios te dijo que haga. Para entender lo que Dios tiene nuevo para ti. Así que te ofendes. Y sueltas lo que Dios te dio. Estás viendo. Código de vida. Con el pastor Félix Fernández. No te detengas en lo que creíste. No te detengas en el proyecto que comenzaste. Y que Dios te dijo. Aunque se vea difícil. No te detengas en el camino que emprendiste. Y no te detengas. En todo lo que Dios te ha mostrado. Porque aquel que te llamó. Te va a respaldar. Hay personas aquí. Que Dios le dijo. Te voy a llevar a las naciones. Tienes que capacitarte. Estudiar. Aleluya. Tienes que graduarte. Hicieron un intento. Un segundo. Y se pararon. Pero también aquí hay gente. Que han dicho. Tú vienes contra mí. Con espada y jabalina. Yo vengo contra ti. En el nombre del Señor. Y yo te venceré. Era algo tan profundo. Lo que Cristo le estaba diciendo. Para que ellos se ofendieran. Si usted lo lee. ¿Qué le dijo Cristo para que se ofendieran? Nada. Le dijo solamente. Este es el pan del cielo. No como ustedes comieron el maná. Y murieron. Porque el que come de este pan. Vivirá eternamente. Cristo le está hablando. De una revelación. Digan conmigo revelación. Cristo le está diciendo. Yo soy el pan de vida. Ustedes comieron el maná. Y criticaron. Pero ahora yo soy el pan de vida. Y si ustedes comen de este pan. Que soy yo. Ustedes vivirán eternamente. Pero porque se ofendieron. ¿Sabe por qué se ofendieron? Porque no entendieron la revelación. Yo vengo a decirte ahora. Y te encomiendo. Y te exhorto. Dios te llama. A moverte. A otro nivel. De revelación. Dale un aplauso al Señor. No te ofendas. Si no entiendes la revelación. No te ofendas. Si no entiendes al pastor. No te ofendas. Si no entiendes la visión de la casa. No te ofendas. Si no entiendes al maestro. No te ofendas. Solamente entra. A pedirle a Dios. Que te abra la mente. Porque el camino fácil. Es ofenderse. Y renunciar. Pero el camino difícil. Es quedarse escuchando al maestro. Lo que había que hacer. Era preguntarle al maestro. Señor. ¿Qué significa esto? De que vamos a comer tu pan. Y viviremos eternamente. ¿Qué significa? Diga conmigo. ¿Qué significa? O sea. Lo que tienes que hacer. Es preguntar. Indagar. No ofenderte. Pregúntale al maestro. ¿Qué tú quieres conmigo? ¿Para qué tú me estás llamando? ¿Qué es lo que estás haciendo conmigo? No lo entiendo. No me gusta. No lo entiendo. Señor. Explícame. Igualmente. Pregúntale a tu pastor. O a tu líder. O a tu líder. De hogar de ayudamiento. Pregúntale. ¿Qué es lo que estamos haciendo? ¿Para dónde vamos? ¿Qué buscamos? No dejes de ir. Porque no te gusta. Porque la ofensa. Es el camino fácil. Para renunciar. A los propósitos. Pero. Meterse. En el mar. De la revelación. Es el camino. De los valientes. Es el camino. De los que pelea. Es el camino. De los que persevera. Dile al que está. Tú lo dices. No renuncies. Simplemente. Era preguntarle. Maestro. ¿Qué significa esto? Y el maestro. Seguro que le iba a explicar. Yo soy el pan de vida. Vine a la tierra del cielo. He vivido con ustedes. Voy a entregar mi vida. Por ustedes. Si ustedes creen en mí. Yo voy a morir. Pero me voy a levantar. Al tercer día. Y voy a ser coronado. Como rey de reyes. Y señor de señores. Y viviré por siempre. Y si ustedes creen en mí. Y dejan su religión. Ya conmigo. Renuncio a la religión. Si ustedes creen en mí. Y dejan de ver. Lo que sus ojos ven. Y miran más allá. Podrán darse cuenta. Que este hombre. Que ustedes ven aquí. Como pecador. Es el hijo. Del Dios viviente. Dale ese aplauso a Dios. Nunca quieras comer melón. En tierra de esclavo. Cuando hay tierra nueva. Para ti herencia. En tierra de libres. Nunca te vayas a pensar. En el pasado. Y focalizarte en el pasado. Cuando Dios tiene un presente. Y un futuro mejor para ti. Es un asunto. De abrir la mente. Renuncia al miedo. Renuncia a la duda. Renuncia a la opinión de la gente. Renuncia a todo aquello. Que te quita la fortaleza. Renuncia al desánimo. Renuncia a la poca resistencia. Renuncia a la ofensa en tu corazón. Renuncia a la falta de perdón. Llínate de visión. De pasión. No dependas de lo que estás viviendo. En el momento. Mira el futuro. Mira más lejos. Para que veas. Que Dios. Tiene cosas mejores. Y mayores. Para tu vida. No te enfoques. En los gigantes. Sube. 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 Vean conmigo. Subo. Sube a los hombros de los gigantes. Para que pueda ver más lejos. Desde sus hombros. Usa los gigantes. Que te atacan. Para que te montes en sus hombros. Y veas. La tierra hermosa. Que Dios tiene para ti. No te detengas. No te desanimes. No renuncies. No sueltes la espada. No tires la toalla. No sueltes el ministerio. No sueltes el llamado. No dejes que el desánimo. Se meta en tu corazón. No permitas que las opiniones de la gente. Te saquen de control. No permitas que las opiniones de los egipcios. Te saquen de la posición. Sigue firme. Porque te espera. La tierra prometida. Nuevas dimensiones. Herencias. Conquistas. Bendiciones. Para ti. Y para tus hijos. Un aplauso al Señor. Mis amados hermanos y amigos. Hemos llegado a la parte final del programa. En el día de hoy. Y queremos como siempre cerrar. Con una oración especial. Por si no has aceptado a Cristo en tu corazón. Y una oración especial también para orar por ti. Y declarar sanidad sobre ti. Primeramente quisiera que repitieras conmigo. Donde quiera que estés esta oración. Y digas conmigo. Señor Jesús. Te entrego mi corazón. Te pido que me perdones mis pecados. Que sanes mis heridas. Que cambies toda mi vida. Y que escribas mi nombre en el libro de la vida. Ayúdame Dios a vivir una vida con propósito. Señor gracias por la salvación. Que hoy me das. Amén. Si hiciste esta oración. Te felicito. Busca una iglesia donde congregarte. Y te vas a convertir en un guerrero de Dios. Un conquistador de fe. Y quiero orar por ti ahora si estás enfermo. Donde quiera que estés. Levanta tu mano. O pon la mano en tu televisor. Y quiero que recibas esta oración. Padre en el nombre de Jesús. Con la autoridad que tú me has dado. Yo creo en la palabra. Que dice que podemos enviar la palabra. Que podemos atar principados. Que podemos cancelar maldiciones. Que podemos tapar la boca de leones. En el nombre de Jesús. Yo declaro sanidad. Sobre todo aquel que está enfermo. Acto la enfermedad. En el nombre de Jesús. Y la he hecho fuera. En el nombre de Jesús. Fuera esa infección en tu estómago. Fuera esa infección en tu cerebro. Fuera esa infección en tus huesos. Fuera ese cáncer. Por el poder de la palabra. Quebranto todo espíritu de las tinieblas. Que traiga opresión a tu vida. Te declaro libre. Sano. Bendecido. Prosperado. Y en victoria. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Muchas gracias por haber estado con nosotros. En este día te bendigo. Estamos a tus órdenes aquí en Greenville. Sur Carolina. Te bendice el Pastor Félix Fernández. Hasta el próximo programa de Código de Vida. Y como siempre te digo. ¡Ánimo!